Alexito, si te flas Baby, baby Baby, yo no te estoy buscando a ti Tú no ves lo que yo hice por ti Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Baby, yo no te estoy buscando a ti Tú no ves lo que yo hice por ti Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Bebecita, solo tengo claro que tú no sabes sufrir Yo pasé noche fría, solo llorando por ti Yo me enloquecí, yo no sabía qué hacer Solo quería fumar y no te quería ni ver Me arrepiento de haberme enamorado Yo hice muchas cosas, cometí varios pecados Uno de ellos fue siempre estar a tu lado Decirte cosas lindas pero salir destrozado Baby, yo no te estoy buscando a ti Tú no ves lo que yo hice por ti Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Mi amor es como el aire Tú lo ves y no aparece Pero hay un sentimiento Que ya nunca tú lo sientes El día que tú regreses Eso tarde ya será No tengo sentimientos, esto hasta sueño me da Yo tuve que aceptar esta maldita realidad Contigo fui feliz y lo tuviste que arruinar Pero entiendo, esto no vuelve a pasar Vivimos en un mundo que se tiene que aceptar Cuando todo está mal Solo tratan de fingir Pero ya llegó su día Ella se tiene que ir Baby, yo no te estoy buscando a ti Tú no ves lo que yo hice por ti Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Baby, yo no te estoy buscando a ti Tú no ves lo que yo hice por ti Baby, tú no sabes qué es sufrir por mí Alexitocito flow Alexitocito flow El que explota las bocinas Ars sin estudio Los mejores Y en la pista Wattusiki Jane Ya tú sabes Tú no quisiste sufrir por mí Pues yo tampoco Bye